Para ver más esta, esta es la sesión más picante señores, hoy el diamante le dicen Angelina MVP La más valiosa La más valiosa dijo ella, representando Higüey, ¿eh? ¿Qué tenemos? Tenemos un par de versos, tú sabes, vamos a ver Un par de versos, le damos un rap, dembow, drill Dale el rap primero, después damos el dembow Señores, pidió el rap, pidió el diamante, fuego con todo Ah, sí Se oye bien ahí Yo, cuando salgo pa' la calle yo me busco parte de peso No me importa josearlo si eso es parte del proceso Me gustan los tigueres que tienen pendiente a eso Vida de joseador con la mente pa'l progreso Y no te voy a negar que yo siempre ando en mi ruta Que me gusta mi cartera, mi zapato y mi peluca Eso me motiva y yo me pongo un poco puta Si tú no tienes cuarto no te vas a comer esta fruta Soy una chuki mala pero tengo clase Tú no ten mi liga, no te vas a robar esta base Deja de estar raneando pa' que el pana te la pase Aquí llegó el diamante, princesita, encojan clase Y frenó pa'l bajo mundo y se siente el calentón Yo corro con los chukis que son fogón, fogón La prendo de verdad, no estamos en su posición No tengo que pedirle, soy la dueña del balón Ah, sí Neo me dijo que se la aplicara, que no fallara Que en esta pista ustedes la mataran La mejor rapera que está preparada pa' romper el movimiento Aquí llegó la fucking party Empezamos de gratis, ya quemamos esa etapa Los tigres sofocados con la pinta y con la chapa Estamos por los cincuenta y nos pida que le baje Que casi vamos pa' cien, hablen contigo que el que sabe mami La calle mía loca, póngase al día Yo le pongo el calor, la mantenemos prendida Con mi chuki nena, ya salimos en avería Recojo acepto la copia que Angelina es de la vida Y mala mía, sigo clean, sonando bate en Pekín Sofocando mate a Yang, que no le hace efecto el jean Se vive la película y sabe que soy el fin Yo brillo por mi talento, no entregando este full jean Mala mía, sigo clean, sonando bate en Pekín Sofocando mate a Yang, que no le hace efecto el jean Se vive en la película y sabe que soy el fin Yo brillo por mi talento, no entregando este full jean Ah, sí, la más valiosa El diamante le dice, la más valiosa dijo ella Directamente de Rigüey para el calentón de allá Señores, vayan a darle calor al tema oficial de ella Sádica Rimi, disponible en mi canal de YouTube Sádica Rimi Sí ¿Tenemos otra cosita más por ahí? Vamos a darle creta a los tigres ¿Cretas? Claro ¿Pero de gallo? Ah, claro Señores Un medenbow El diamante pidió denbow Pidió denbow Vamos a ver si es verdad ¿Se oye bien ahí? Súbelo un poco Ay papi por mi creta Tú estás corriendo más que un atleta Y no me mande botella Cuarto tengo papaleta Y por mi creta La mole a ti te tiene haciendo muequi Y no me froteco cuartos Que es la combita completa Y por mi creta Por mi creta Ay papi por mi creta Por mi creta Ay papi por mi creta Por mi creta No me froteco cuartos Que es la combita completa Y papi por mi creta Por mi creta Ay papi por mi creta Por mi creta Ay papi por mi creta Por mi creta No me frotengo el cuarto que es la combi Y si te quieres comer esto Tienes que depositar completo Yo hablando de Moe y mi VIP repleto Esta leona no le hace falta eso Pero a tu diligencia que soy parte del proceso Y por mi creta tienes que soltar mi papeleta Yo brego como los capos trae los cuartos y la caleta Ando prendida en la calle dando el papete Y tú no vas a poder frisarme porque no soy marioneta Y por mi creta, por mi creta Y papi por mi creta, por mi creta Y papi por mi creta, por mi creta No me frotengo el cuarto que es la combita completa Yo soy una perrita y tú eres un perro Vamos chocando y luego no nos conocemos Yo soy una perrita y tú eres un perro Vamos chocando y luego no nos conocemos Yo soy una perrita, perrita, perrita Perrita y perrita, perrita, perrita Perrita y perrita, perrita Ah, sí Y si te quieres comer esto Eh, 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 esto Eh, eh, oh, eh, esto Ah, oye como que dice Ah, sí, y Dame el cotorre y tú no vas a poder Pa' tu soltarme suerte el FTE Yo quiero un capo que resuelva sin paquete Yo le freno si me frena, pero no de una vez Eh, dame el cotorre y tú no vas a poder Pa' tu manga me suelta el FTE Yo quiero un capo que resuelva sin paquete Yo le freno si me frena Ay, pasa la tarjeta para igual yo al fin Pon esa cotorra, tú no vas a comer fuyín Yo soy una chuki, también una queen Ponme mi remesa, papi, pa' ponerme clean Chuki, chuki, me tiraron un par de chuki Chuki Ah, estoy loca que me de tutane Me de narca, me jale los cabellos Me saque el queso que tengo en el cuello Que tú me pongas en folk Que me haga el helicóptero estrellado Pa' que me lo meta entero con tu email Yo te voy pa' hacer jabón Dame con el cacón Fumate un bate entero Pa' que me dé compresión Dame sin corpación El pelo sin condón Ah, sí El pelo sin condón 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 Sí Ah, ahí sí Frena pa' mi bloque Aquí Juan Pablo Duarte te detonan por un phone La menos con doce entregando ese chapón Y los tigres en alta dándole duro al timón Y aquí se vive de la droga, delincuencia y bandida Y aquí se vive de la droga, delincuencia y bandida Y aquí se vive de la droga, delincuencia y bandida Y aquí se vive de la droga, delincuencia Delincuencia, delincuencia Y aquí se vive de la droga, delincuencia y bandida Y aquí se vive de la droga delincuencia Y aquí se vive de la droga delincuencia Ah, sí Oye, con lo que, ponme la otra pista de Dembo Que esa pista, eh El verso, el verso de ¿Cómo es el tema de Rimmis ahora? Ah, de la Gile ¿Cómo es bandidaje? ¿Cómo es? Eh... Sádica Rimmis ¿Cuál es el verso tuyo? Vamos, el verso tuyo ¿Tú lo tienes ahí? Déjame buscátelo Rompe, rompe Señor, el calentón de H Vayan a la página, suscríbanse Sigan La música De Angelina En Viva Señores, el diamante Directamente para el calentón de Herrera ¿Estás ready? Dale, vamos Pidite pista, ahí va Rompela Sí, sí, sí A mí me gusta que me lo momen en cruz Que me dé pila de golpe Que me mete el palo en luz Que no grabemos hasta que se vaya la luz Y que me embarren las semillas Con esa dibuva luz Y si tú tienes un cabezón Métele su pelón Que yo no cojo esa Porque tengo un semillón Métete tu pastillo Date con el peñón Que yo te acuesto Que no aguanta de una habitación Y yo me prendo en fuego Ah, ay Yo me pongo sádica Mmm, mmm Yo me prendo en fuego Mmm, mmm Yo me pongo sádica Ah, sí Pues tú eres malo y lo mamá con la gilet Ah, pues tú eres malo y lo mamá con la gilet Ah, pues tú eres malo y lo mamá con la gilet Ven pa' que me lo mete y me la ponga donde es Ven que yo soy malo y lo mamá con la gilet Ven que yo soy malo y lo mamá con la gilet Ven que yo soy malo y lo mamá con la gilet Ven que yo soy malo y lo mamá con la gilet y te la tengo cotizá, y te la tengo cotizá. Señor, el diamante directamente de Digway, Angelina MVP, al Calentón de Herrera. Claro, así es. Gracias por la oportunidad, en verdad. Vamos a activarte tu casa. ¿No quieres meter un chismán? ¿No tienes algo nuevo que va a salir por ahí? ¿No lo quieres dar primicia aquí? Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Vamos a tirarte ese versito para despedir. Suéltala. ¿Te gusta la misma pita? Sí, la misma pita, esa pita. ¿Te gusta esa? Señor, reprimicia, el Calentón de H, Angelina MVP. Dale. Dele en calor al tema Sádica Rime en YouTube. Sí, está disponible en YouTube. Rómpela. Sí, y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Me gusta que tú me rompa con la pastilla rosada. Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Y dale, choca, me maltrata, me soy mala. Me gusta que tú me rompa con la pastilla rosada. Y si te voy a chocar, y si, si te voy a chocar. Si te voy a chocar, y si, si te voy a chocar. Si te voy a chocar, y si, si te voy a chocar. Ah, ah, ah. A ti te gusta que te lo mames en cruz. Que me des pila de golpe y que me mete el palo de luz. Que nos grabemos hasta que se vaya la luz. Y que me embarre la semilla con esa dibuva luz. Y si tú tienes un cabezón, páitame su pelón. Que yo no cojo esa porque tengo un semillón. Métete en tu pastilla, date con el peñón. Que yo te acuerdo que no he aguantado en la habitación. Señores. Es increíble. Las mujeres rapean mejor que los hombres. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Nos fuimos. Uy. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. Las mujeres que lo han hecho de aquí para allá. ¡Suscríbete!